3.500 millones de pesos exigen los secuestradores de Yesenia Tarazona de 32 años, quien ya completa seis meses privada de la libertad, tras ser raptada el pasado mes de mayo en La Mata, jurisdicción del municipio de La Gloria Cesar. Desde hace casi siete meses, la familia de Yesenia Tarazona vive un calvario. La mujer natural de Villavicencio salió de su vivienda a cumplir un compromiso laboral en el corregimiento de La Mata, municipio de La Gloria Cesar, el pasado 13 de mayo y hasta el momento no ha regresado. A uno se le pasa, ¿será que sí comieron? ¿Será que no le han dado comida? ¿Será que la tienen amarrada? ¿Será que cómo estará pasando? ¿Cómo la estarán tratando? Fue secuestrada y así lo han hecho saber las disidencias de las FARC a través de algunas pruebas de supervivencia. Seis meses, o sea, es que demasiado tiempo para, o sea, es una cosa horrible, horrible. Mis nietos la piden que, por favor, que si mi mamá va a pasar este fin de año con nosotros, el niño que está en Valle de Upar, yo me voy porque mi mamá va a venir, o sea. Ante esta situación, Ángela Andrade, madre de la mujer de 32 años, rompió el silencio e implora al gobierno nacional a través del comisionado de paz que le ayuden a recuperar a su hija y madre de tres niños, ya que el grupo armado les está solicitando la suma de 3.500 millones de pesos. Que por favor, el presidente, los altos mandos, la ministra, bueno, el que tenga el poder, por favor, que nos ayude, porque nosotros no tenemos cómo pagar esa plata. ¿Cuántos secuestrados hay y a dónde? Nadie habla, nadie dice nada. Nos tienen abandonados. Este caso nunca fue catalogado en el Cesar como un secuestro, sino como un rapto. Incluso, se determinó que había salido del barrio La Nevada de Valle de Upar, donde últimamente estaba residenciada y su desaparición se conoció luego que las autoridades consiguieron un bolso con sus documentos tirados en frente de un restaurante en el municipio de La Gloria. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.